y y y bienvenido a un nuevo vídeo vamos a estar jugando con el mazo del top 1 del mundo lo cual es nuestro amigo sandbox yo creo que muchos lo deben de conocer mejor jugador de correa o por lo menos uno de los mejores jugadores y también uno de los mejores del mundo está jugando con este mazo muy interesante de lanzafuegos junto con el spirit y el eblusado pero en vez de llevarlo lo cual es muy típico con montapuercos lo lleva con la carnera ciclo bastante rápido pero un poco más pesado porque también lo lleva con rayo el duende está en tengo muchas ganas de ver qué tal nos va con este mazo pero se ve realmente muy sólido obviamente hay algunos mazos que quizás vas un poco peor en contra de ello por llevar el rayo pero creo que en el meta actual con tanto duende está en con tanto mazos de peca y así y también el dragón eléctrico lo cual no se ve tantísimo pero sí sí se ve bastante en el meta pues es muy bueno llevar el rayo vale vamos a jugar aquí uy iba a ser carnera pero viene con flechas vamos a mantener aquí la persona jugando espiritual o más guardia sabiendo que acabo de gastar las flechas veremos qué es lo que tiene aquí para defenderlo viene con un bombardeo y me parece que esto va a ser sabueso más que nada también viendo su perfil muy importante siempre fijarse pues en los perfiles de los rivales vale mientras tanto la carnera así que termina conectando así que genial mientras tanto vamos a ciclar aquí el tronco para dañar un poco más los bárbaros y tengo ya un nuevo lanzafuegos aquí disponible y me parece que al el mazo del rival tiene triple hechizo vale eso ni siquiera va a matar la lanzafuegos podemos aprovechar el hecho que la lanzafuegos sigue con vida para tanquear aquí con un duende stein el rival que mientras tanto viene con su con su dragón y final y también viene con un bola de nieve vale creo que vamos a dejarlo así no sé si activar la habilidad creo que está bien porque por dos de elixir vamos a dañar bastante ese dragón y final y también vamos a dañar un poco más a la torre izquierda me pregunto cómo vamos a defender un push muy grande con bárbaros y con con todo lo que tenga porque realmente aquí y más por nuestro ciclo no es que tengamos el mejor ciclo ahora mismo para defender este push de sabueso de sabueso globo así que creo que la clave aquí va a estar en hacer un buen lanzafuegos por cierto el cañón más más mala que he jugado en toda mi vida vamos a hacer ahora sí lanzafuegos y vamos a después jugar yo creo que el gallo porque vendrá con su sus flechas fallaron que no no me di cuenta que sus flechas fallaron igualmente también tiene vacío pero no es y casi me muero no no me esperaba esa interacción realmente fue una interacción pues muy loco porque falló las flechas o sea quien falla las flechas contra un contra un lanzafuegos eso la verdad que no se ve mucho vamos a jugar menos tanto aquí el duenstein vamos a hacer aquí habilidad junto con quizás un tronco vendrá con sus barros ok si ahora sí viene con sus barros creo que el tronco ahora aún no hace falta vamos a primero ciclar lanzafuegos vamos a jugar aquí tronco y vamos a ver cómo defendemos aquí este push de sabueso vale cañón para intentar distraer este globo vamos a después hacer yo creo que un spirit hielo y preparamos aquí el rayo para pegar al globo al dronin final y también al sabueso bien lanzafuegos muy bueno el globo que aún así va a terminar conectando y tumbando la torre yo pensé que iba a ser una defensa muy pero que muy bueno pero aún así el rival que termina tumbando la torre y cuidado porque esta situación realmente pues está muy parejo pero creo que podemos mantener la presión gente vamos a jugar rápidamente el duenstein vamos a jugar que la comentabilidad para dañar lo más rápido posible los barros viene con su con su bombardeo también y vamos a jugar después yo creo que el tronco ok perfecto vamos a jugar aquí lanzafuegos de forma defensivo y vendrá yo creo que con sus flechas ahí están las flechas vale espíritu hielo aquí vamos a después jugar aquí el duenstein defensivo y vamos a jugar aquí después yo creo que la vida para dañarlo lo máximo que podemos al dronin final perfecto ok vamos a ver vamos a jugar después aquí unos varias y vamos a después jugar aquí un lanzafuegos y genial perfecto cañón aquí de forma defensivo y de momento bueno estamos aguantando pero no sé hasta qué punto podemos aguantar gente y la verdad aquí para limpiar los agüesitos perfecto vamos a jugar aquí carnera de forma defensivo y seremos capaces de defender este push a ver yo creo que el globo no debe de conectar yo creo con la exacto con la torre central activo con todo con toda activada y vamos a jugar mientras tanto espiritual y vamos a jugar aquí también duenstein junto con la habilidad perfecto tronco aquí para intentar matar los barros y después vamos a jugar aquí carnera sabiendo que no tienen los barros en ciclo buena presión me gusta la presión que estamos metiendo vamos a jugar mientras tanto aquí lanzafuegos guardias aquí para intentar matar todo espiritual mientras tanto aquí defensivo y el duenstein para tanquear y también junto con la habilidad para intentar dañar el sabueso dañar todo todo lo que tenga y dios que buena habilidad y que locura de partida gente que locura de partida estamos haciendo ahora mismo vamos a jugar aquí realmente carne o vamos a después jugar spirit hielo tronco ofensivo sabiendo que va a jugar yo creo pronto los barros y lanzafuegos aquí para intentar pues hacer algo para tenemos jugar aquí el duenstein si o si en el medio tenemos que jugar aquí el duenstein si o si junto con la carnera y junto con la habilidad en cuanto podemos bien perfecto guardias aquí también realmente y en cuanto podemos vamos a tener que jugar yo creo que el rayo yo creo que el rayo es suficiente no si no me equivoco tumba la torre bien perfecto dios que locura de partida la verdad que una partida muy pero con muy igualado es decir cualquier jugador lo podría haber llevado pero terminamos nosotros llevando la victoria ok gente estamos aquí con la segunda partida dios que buena partida acabamos de jugar lo único que no me gusta tanto de la lanzafuegos evolucionado es que aún así se muere de flechas pero bueno el rival igual a veces falló las flechas o en algunas situaciones en este caso la lanzafuegos aún así dispara y terminamos sacando bastante buen valor vale estamos contra chetty lo cual es un amigo mío es jugador francés y siempre juega con con mazo de puercos pero lo juega no sé si aún lo juega pero antes lo jugaba siempre con ah no está jugando con el mazo de ciclo ok yo pensé que iba a ser el típico mazo que él suele jugar él es muy como si se reconocido él él siempre jugaba con un mazo de gigante esqueleto con pescador con flechas pensé que era este mazo pero al parecer pues no lo es así que cuidado porque viene aquí con sus puercos vamos a jugar aquí guardias tronquito a derecha para intentar matar los puercos lo más posible quizás tenía que haber jugado creo que los varias a derecha ahora pensándolo pero no pasa nada igualmente pues vamos bastante bien y creo que si nosotros aprovechamos bien nuestros hechizos en este caso el rayo creo que vamos a poder sacar muy buen valor vale supongo que jugará su paquete exacto bajo a su paquete yo pensé que iba a hacerlo por lo cual decidí no ni siquiera jugar la canela vamos a simplemente jugar que el duendestein y viene con reina ok la verdad que la arena aquí a ver no está mal yo creo que aquí jugando nosotros la verdad vamos a dañar bastante a la arena así que eso está bien y ya después podemos jugar aquí la canela para forzar en este caso el cañón bien perfecto viene con los esqueletos y los muy buenos esqueletos yo con nosotros con un buen spirit hielo ya matamos la mayoría de los esqueletos perfecto así que no hace ni siquiera falta en este caso jugar nuestro nuestro tronquito y vamos a mientras tanto defender aquí los puercos con varias más tronco no fue el cañón porque porque ya lo vieron el rival tiene terremoto y obviamente no no queremos darle mucho valor del terremoto así que vamos a hacer aquí duendestein me pregunto si vendrá otra vez con la arena ahí está la arena vamos a hacer aquí carnera y creo que aquí podemos hacer un rayo interesante gente aunque no sé si lo va a esperar que parece que si lo espera por lo cual hizo muy buena defensa con spirit hielo y la verdad que de momento lo está jugando muy bien aquí chet y vale me pregunto justo lo iba a decir me pregunto si vendrá con sus puercos si que viene con sus puercos así que vamos a jugar aquí spirit hielo evolucionado de forma defensiva y vamos a ciclar aquí lanza fuegos junto con una carnera pero está jugando muy bien él y realmente está siendo difícil de pasar la defensa vamos a hacer otra vez aquí rayo vamos a ver si esta vez la carnera por fin consigue conectar no conecta juega el tronco y apenas ahorita conseguimos un golpe pero ni siquiera sacamos casi nada de daño y de momento está siendo una partida muy pero con muy complicado gente vale vamos a hacer aquí el pote para intentar defender lo mejor posible esos puercos mientras tanto tenemos que jugar yo creo que hay que jugar un poco más los lanza fuegos siento que la lanza fuegos no lo estamos usando tanto como podríamos estar usando la vale mientras tanto duenstein aquí vamos a hacer yo creo que después guardias más espíritu para defender los puercos vamos a hacer esto ya de ya y un lanza fuegos también por favor que no conecta mucho porque si no ya nos gana si ya nos gana por hechizos lo único que tiene que hacer es ciclar el terremoto el terremoto en este caso ya va a ser suficiente daño así que lástima aquí la partida creo que no sé si lo no sé si lo jugamos muy mal o simplemente el ojo muy bien creo que es algo complicado por el ciclo tan rápido que él tiene aunque tengamos el rayo realmente aquí nunca nos dio buen valor y defender siempre bien a los puercos es algo complicado con este mazo no pasa nada a veces se gana a veces se pierde vamos a ver si por lo menos podemos ganar las partidas que quedan en el video hoy vale nos encontramos con este jugador que se llama lucas vamos a decirle buena suerte y vamos a ver qué es lo que tiene nuestro nuestro pana lucas vale yo creo que con este más o sea con este hermano que tenemos aquí realmente no no jugamos nada al menos que él cicla algo o quizás empezamos con un duendestine yo creo que el duendestine bueno vamos a hacer duendestine tampoco quiero dejarles aquí esperando veremos qué es lo que tiene él para defender aquí el duendestine vale viene con megas bio yo creo que podemos apoyar uy ok nos da una habilidad muy bueno esta habilidad es muy bueno porque va a matar los guardias voy a matar aquí el megas bio y tiene que jugar aquí trabajo eléctrico junto con una descarga para defender pero mientras tanto nosotros ya conseguimos muchísimo valor porque realmente ni siquiera tiene contraataque y mientras tanto hicimos también mucho daño en la torre derecha así que mantenemos la presión vamos a jugar aquí spirit hielo vamos a jugar aquí guardias en el puente no sé qué tendrá o que tiene duendestine él también vale más o interesante por parte igual no sé qué tendrá tiene minero también vale vamos a jugar aquí simplemente el tronco de forma defensivo para dañar un poco más al minero para dañar un poco más al doctor y después vamos a jugar aquí el cañón junto con espíritu hielo bien genial perfecto creo que es una defensa no perfecto porque uno de los guardias termina escapando pero una defensa decentemente bien vale me pregunto qué es lo que tiene tendrá ok justo iba a decir tendrá sabueso qué es lo que tiene sí que tiene sabueso ahí está ya nos lo muestra y mientras tanto vamos a ciclar aquí el duendestine de forma más o menos defensivo pero también tengo pensado de usarlo ofensivo aquí con una carnera vale vamos a hacer aquí ya la carnera vamos a aguantar un poco para ver qué es lo que hace el rival y creo que aquí muy clave después aprovechar bien a la habilidad vale perfecto vamos a hacer habilidad ya porque las tropas están muy cerca del duendestine mientras tanto también hacemos buen daño y vamos a intentar proteger aquí a la lanza fuegos junto con los guardias bien perfecto muy buena situación muy pero con muy buena situación para nosotros la verdad que muy buena defensa y también aquí buen ataque y mientras tanto mantenemos la presión cuando aquí otra carnera y la lanza fuegos que sigue con vida por lo cual deberé sacar aquí aunque sea un poco de valor bien perfecto vamos a jugar aquí lanza fuegos defensivo vamos a jugar aquí el cañón también para destraer aquí el duendestine guardias aquí otra vez para intentar proteger la lanza fuegos no lo protegemos al 100 pero igualmente bastante buena situación y nosotros estamos sacando un montón de valor de nuestras lanza fuegos así que vamos a jugar mientras tanto aquí el duendestine vamos a preparar yo creo que ya de ya no sé si preparar el rayo creo que sí creo que vamos a hacer rayo y después podemos incluso hacer aquí una habilidad y yo creo que ya con esto ni siquiera tenemos que usar la carnera tumbamos la tora derecha así que muy buena partida ahora sí la verdad que la última partida era muy complicado y esta partida diría que lo hicimos ver bastante fácil ok gente ya sabemos que con la siguiente partida y ojo contra alguien bastante alto vamos a decirle buena suerte y vamos a ver qué es lo que lleva de momento me gusta mucho el mazo que estamos jugando de hecho como dije antes sandbox está top 1 del mundo con este mazo así que obviamente es un mazo bastante bastante bueno bastante potente pero creo que de momento nosotros también lo estamos pues usando bastante bien y vamos a ver aquí si podemos aprovechar la lanza fuego tenemos rayo disponible pero creo que hubiera sido bastante agresivo por lo cual vamos a dejarlo así y ya después podemos defenderlo aquí fácil con el cañoneo y con con un tronquito vale por cierto creo que este mazo más que nada está como se dice diseñado para hacerle counter sobre todo a mazos de peca de aumento no hemos enfrentado contra ningún mazo de peca pero si lo van a probar creo que contra mazos de peca les iría muy pero con muy bien porque espíritu ya lo evolucionado es buenísimo contra la carnera y en general pues eso más son muy pero como y muy sólido así que bueno vamos a jugar mientras tanto aquí lanza fuego salto vamos a jugar aquí el cañón de forma defensivo y vamos a hacer aquí habilidad más que nada para dañar en este caso su jaula matar las saqueras y podemos incluso aprovechar para meter aquí yo creo que la carnera a ver si creo que la carnera fue un poco agresivo en la carnera yo pensé que iba a ser bueno pero fue algo agresivo igual no pasa nada tenemos aquí tronco el cañón va a terminar también ayudando a matar los sapis al jaula y realmente no tiene tampoco un contra ataque que digas wow ok la carnera fue malísima o sea no fue el mejor pero tampoco va a cambiar creo que nada en la partida así que ya sabemos que también tiene sapis creo que es un mazo no estoy 100% seguro pero creo que va a ser un mazo entonces de de reclutas no o bueno en verdad no sé pero creo que tiene pinta de ser un mazo posiblemente de reclutas vamos a jugar menos tanto aquí lanza fuegos hay y tiene globo que vamos a jugar aquí entonces el rayo de forma defensivo no sabía que iba a ser globo yo pensé por alguna razón que iba a ser mazo de reclutas claro después de ver sapis pensé que por alguna razón iba a ser pues reclutas vale igualmente buena situación si no me equivoco los únicos hechizos del rival son son como se llama son bola de nieve y son barril de barbados por lo cual creo que nuestro lanza fuego siempre va a sacar un montón de valor vale vamos a ciclar mientras tanto aquí el tronco aguantamos un poco pero creo que vendrá pronto ok viene con su doctor vamos a jugar nosotros aquí habilidad y después un espíritu de hielo vale cañón aquí de forma defensivo no sé si estabilidad ya está muy cerca a la torre como para activar y hacer mucho daño vale veremos vamos a jugar menos tanto aquí guardias defensivo y vamos a después jugar aquí lanza fuegos también no sé si vendrá con un minero ok si que viene con un minero y vamos a jugar aquí rápidamente el rayo de forma defensiva por favor que el globo no conecta creo que si conecta si si que conecta una vez y eso duele porque el globo pega muchísimo si realmente el globo hace mucho daño vale creo que la clave aquí va a ser cerrarnos en una línea creo que la clave aquí realmente va a ser intentar cerrarnos en una línea vamos a jugar menos tanto aquí el cañón tenemos una oportunidad de lanza fuegos aquí muy bueno lo cual voy a tomar 100% y vamos a después ver qué es lo que va a hacer que viene con su barril de barbados viene también con bola de nieve vamos a jugar nosotros aquí la canera y vamos a después tener listo aquí la habilidad pero vamos a juntar un poco gente a ver si se acerca más a la torre y así podemos sacar más valor de la habilidad no pensé que sí pensé que si estaba cerca de la torre parece que no así que lastimosamente ahí habilidad bastante malo y vamos a jugar menos tanto aquí el cañón vamos a hacer aquí tronco defensivo duenstein también defensivo y vamos a ver si podemos defender al globo sin gastar mucho elixir pero creo que toca defender aquí más exacto más aún con en este caso la lanza fuegos vale mantenemos la presión gente pero partida muy igualado más que nada por los zapis realmente si no tuviera los zapis creo que esta marcha hubiera sido mucho más sencillo para nosotros pero el hecho que el rival en este caso tiene los zapis realmente se nos está complicando la vida muchísimo por culpa de los zapis así que vamos a jugar aquí realmente esto vamos a ver que es lo que juega el rival pero vendrá supongo que pronto con un minero vamos a jugar aquí el duenstein y vamos a jugar aquí el cañón de forma defensivo también vale perfecto buena defensa vamos a jugar aquí la canera y creo que aquí tenemos una situación muy pero que muy bueno preparamos aquí el rayo perfecto y vamos a después jugar aquí el tronco de forma ofensiva la canera que sigue tanqueando el duenstein que sigue con vida también termina conectando todo en la torre izquierda y terminamos tomando la torre izquierda menos mal la verdad que el rival lo jugó muy bien pero lo que nos más molestó ahí fue el hecho que el rival tenía las aquegas tenía en este caso los zapis nosotros solamente tenemos rayo el rayo obviamente podrías usarlo contra los zapis pero es mucho mejor usarlo por ejemplo contra la jaula y en general contra el duenstein a veces defensivo creo que nosotros lo terminamos jugando bastante bien esto va a ser todo para el bello hoy lástima a ese drota pero fue contra un jugador bastante bastante bueno como puede ver aquí su perfil y aparte de eso partida insana para empezar el bello hoy otro jugador de ese hueso y aquí jugador de globo así que bueno esto va a ser todo para el bello hoy espero que les haya gustado si les gustó por favor no dejen sus likes y comentarios si no están suscritos a mi canal son las agradezco muchísimo si sí lo hacen y como siempre muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente por el apoyo últimamente